¡Eso! 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 Y en la explicación del gimnasio Superbots, Iván Lutero. Primer round. Solté la derecha. ¡Chá! ¡Cómo! ¡Aleguín! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! 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 Esta pelea... ...el campeón... Solicione por favor... El vencedor de otro combate de que todavía está 54 kilogramos... Cada de 2.300, 2.400... de la esquina azul Axel Quirón de la esquina roja por el RSC Axel Quirón Axel Quirón